Hola, hola chicas, el día de hoy les voy a mostrar lo que mis clientes me estaban pidiendo en esta campaña número 5 Me estaría llegando en una semana y pues bueno, esta es la portada, viene esta edición de vaquita súper súper chula De vaquita chicas, de la edición, el catálogo, me estuvieron pidiendo solamente chicas Este joyito de, esta vajilla, vajilla de 4 tazones 4 tazones y 4 vasos por 110 pesos Esto que me estuvieron pidiendo desde la edición de vaquita, todo lo demás chicas, pues no me han pedido nada De la página 29 me estuvieron encargando este colador jumbo Las medidas son 42.5 por 20 centímetros Y tiene un costo de 89.99 De la página 63 me estuvieron encargando esta fragancia corporal de frutos rojos de la línea Family Basic Que vienen en oferta 2, si compras 2 te salen a 49.99 Y si compras solamente 1 te saldría en 70 pesos Entonces me estuvieron encargando esta que es la que tiene la, pues la parte aromática Y la verdad es que huele súper súper rico chicas Y aquí nos vamos De aquí chicas me voy a la última hoja La contraportada, donde vienen pues estos desodorantes en oferta Se acuerdan que en la campaña 4 me estuve pidiendo pues desodorantes Y me han estado preguntando por este chicas de caballero Y no pedí de esos, entonces en esta ocasión me voy a estar pidiendo 4 para tener en stock Este, porque ya vendí 2 de los que ya había pedido chicas Bueno, eso sería todo por lo que mis clientes me estuvieron pidiendo Y bueno chicas, por este pedido voy a estar solicitando 11 artículos Les estoy mostrando ahorita la imagen como aparece en mi aplicación Y logré un puntaje de 445.89 Y este, pues el monto a pagar de precio fulleret es de 347.82 centavos Aquí no está incluido pues el IVA, transporte y lo del multiplicador Así que vamos a estar pagando pues como unos 50 pesos más Y ese sería el corto pedido que tengo hasta ahorita Ya hoy, domingo para mí, estaré cerrando pedido Y eso sería todo por este videíto No les regalamos un super super like Yo soy Sarai, que les espero estar aquí Nos vemos en la próxima, adiós